Leyendo los informes y las devoluciones del cuerpo que lo ha atendido en tribunales y además las consultas psiquiátricas que él ha tenido que hacer, derivado por este caso, lo diagnostican con un cuadro de estrés postraumático, con un estado de ansiedad severo en el cual le genera insomnio, terrores nocturnos, una falta de motivación y de interés para desarrollar las actividades de su vida cotidiana, lo cual lo afecta y lo perjudica mucho al no estar emocionalmente bien para desempeñarse en su rol de padre, de ciudadano, así que es profundo, la víctima está medicado, se le han recetado ansiolíticos, inductores del sueño para que pueda descansar y rehabilitarse de esta situación. ¿Son cuadros que requieren de tratamientos prolongados? Sí, seguramente a partir de esto se le va a brindar un acompañamiento terapéutico desde el área judicial y se lo va a derivar a un tratamiento psicológico acompañado de un tratamiento psiquiátrico si se lo requiere, seguramente.